Sí, exactamente, más que nada es para la concientización, para que no se derroche el recurso, que más allá de que tengamos fuentes de aprovisionamiento alternativas, que ya no es más una cuestión única respecto del dique, pero lo mismo hay que tener cuidado del recurso, porque es un recurso claramente no renovable y está planteado, como se viene viendo hasta ahora, una escasez bastante profunda en lo que es lluvias. Lo que le pedimos a la gente es justamente al escasear esta serie de precipitaciones, que la gente no lo suplante con el riego del agua potable, porque la verdad que afecta mucho el consumo y se nota mucho. Uno que va siguiendo constantemente los caudales que se van consumiendo diariamente, se nota muchísimo cuando hace un poquito más de calor y la gente por ahí se pone a regar un poquito más, se pone a cambiar el agua de pilete, qué sé yo, la verdad que se nota muchísimo la demanda. Prácticamente se duplica. ¿Y qué van a hacer con respecto a esto, Juan? Porque estoy pensando, si bien estamos casi a finales de octubre, está fresco todavía, pero ya va a empezar el momento de que empiecen a llenar las piletas de lógana y empiecen a cambiar la comer. ¿Qué medidas van a tomar? Bueno, mientras esté la emergencia hídrica vigente, nos faculta a poder efectuar las multas correspondientes y bueno, incluso la misma cuadrilla que hace el recorrido, que está constantemente en la calle, tiene la facultad para poder sancionar a través del tribunal de faltas todo este tipo de comportamientos, digamos. Por ahora estamos bien con el sistema, el sistema está respondiendo respecto a todo lo que es perforaciones, pero bueno, necesitamos mantener este nivel de consumo y no acelerarlo, porque realmente va a tener un... También la Napa tampoco es infinita, la Napa también tiene un límite para lo que es su caudal. Claro, eso le voy a preguntar también. Hemos tenido muchos operativos por apagar incendios del Aeroclub, ¿no? No es por nada, pero es, digamos, tanta cantidad de operativos para los incendios, para los aviones. ¿Qué ha hecho? ¿Usted ve que eso puede bajar el nivel de la Napa? Por ejemplo, en el caso de... te voy a dar un ejemplo puntual. Cuando fue el caso del incendio, el último de Cuchi, nosotros estábamos abasteciendo con mesillas y con la perforación de conejeras. En la parte de mesillas, nosotros tenemos instalado dos sensores de Napa, justamente, que marcan los niveles, los distintos niveles, el nivel estático y el nivel dinámico de la Napa. Y bueno, varias veces, como una protección, digamos, para la bomba, para que la bomba no trabaje en seco, varias veces se ha activado el sensor, interponiendo, digamos, un periodo de espera entre cargas. ¿Se ha recuperado después? Sí, se recupera, pero bueno, lógicamente, tiene un tiempo de recuperación. ¿Y el nivel del dique San Jerónimo, o cuánto...? Hoy estamos en 3 metros 20 por debajo del nivel de la cota. Esta bastante bien respecto a lo que uno ve de las otras poblaciones vecinas, incluso el mismo San Roque, que está verdaderamente muy, 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 muy necesitado de lluvias. Juan, y con respecto a este proyecto de hacer la nueva perforación allí al lado de la calle Belgrano, al frente de la calle Golf, ¿qué avance hay? Porque han gestionado varias oportunidades. Sí, el proyecto ya está aprobado por Nación, lo único que estamos esperando es más. La semana pasada llegó el convenio que ya lo firmamos y se mandó a Lenosa. Estamos esperando que en las próximas semanas manden ya el dinero para comenzar las obras. Estimamos que si esto se concreta en el corto plazo, puede llegar a la temporada con la perforación ya efectuada. ¡Gracias!